Clase Atención Sanitaria en Catástrofes y Desastres. Hora, 11 y media de la mañana. Aula, pasaje Lodares. Mira, ya van a empezar, ala. Cuanto mayor va a ser una catástrofe, cuanto menos preparados estemos para ella. Es poco habitual salir de compras y toparse casi sin darse cuenta en plena clase de tercero de enfermería. Los alumnos están encantados. La idea gusta mucho, siempre gusta salir un poco de la rutina, de la facultad y qué mejor que venir a un sitio como este. Dicen que no hay tanta diferencia entre sus clases habituales y esta. Hombre, el frío lo vamos a pasar igual, así que tampoco va a haber mucha. Algún viandante ha aprovechado para quedarse de oyente y es que el saber no ocupa lugar. Venía a hacer otras cosas al centro, pero voy a aprovechar porque soy enfermera y además conozco a Lías y vengo a escuchar un poquito. A los que menos les ha gustado esto de sacar las clases de las aulas ha sido a los comerciantes de la zona. Como les he salido a pedirles por favor que me dejasen un pasillito, digo, o sea, están las cosas como para taponer la tienda. Una vez organizados es momento de cumplir el doble objetivo para el que han venido aquí, aprender y acercar la universidad a la gente para que, aseguran, entiendan lo importante que es contar con una educación pública de calidad.